Profetas, acetas y sectarios, la ida al desierto en el judaísmo de la época greco-romana. Muchísimas gracias, le cedo la palabra del doctor Royman. Ok, ahora me escuchan, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, en primer término, antes de comenzar con mi exposición, quiero agradecer a los organizadores de este evento histórico y también por el homenaje que se me ha brindado en sus comienzos. Pues entonces, comencemos. La introducción a este tema la llamé la ida al desierto en el judaísmo antiguo de huida a ida voluntaria. Es sabido que en la antigüedad los perseguidos solían huir al desierto o una tierra desconocida, tierra incógnita, para escapar de sus enemigos. Así lo hicieron David y Elías en el periodo bíblico, como así también los samaritanos y los judíos de Jericó, los combatientes en la rebelión Asmonea, los sicarios antes y después de la destrucción de Jerusalén y los rebeldes que tomaron parte en la revuelta de Barcojba en la época intertestamentaria. Con todo ello, sin embargo, el hecho narrado en 1 Macabeos 2, 29, 38, sobre los muchos que bajaron el desierto al comienzo de la revuelta de Hashmonea, parecería ser de un tipo diferente. Desconocemos la identidad de estos muchos poloi que observaban el sábado de una manera puntillosa hasta el punto de abstenerse de luchar contra los griegos en ese día e incluso de estar dispuestos a sacrificar sus vidas para evitar su profanación. Algunos afirman que fueron jacidim o protoesenios como Campen y Davis, pero es dudoso que tengamos suficientes datos para identificarlos, según la opinión de Rappaport. Sea como fuere la cosa, la ida al desierto, Eisten Eremon, sea el desierto de Judea, como afirman Gaster y Kloisner, o el de Samaria, según Schwarz y Spanier, señalada en esta noticia parecería ser de un carácter diferente a la práctica conocida en la antigüedad, ya que en nuestro texto se explica claramente que estos muchos lo hicieron motivados por la justicia y la equidad. Según la propuesta de Schwarz y Spanier, Por el contrario, Goldstein afirma que la ida al desierto por estos muchos habría estado inspirada por las palabras del profeta Isaías cuando dijo Reposará en la estepa la equidad, el término en hebreo Mishpat, y la justicia, Tzedakah, morará en el Bergel, con la esperanza de que Dios habría de borrar allí milagros e incluso vengar la muerte de los mártires. Si bien las cosas no están claras, parecería ser que en nuestro caso la ida al desierto no habría tenido por propósito huir simplemente de los enemigos, sino también y sobre todo para alcanzar elevadas metas espirituales, vivir según la Torá o alcanzar una redención milagrosa. En caso de estar en lo cierto entonces, esta acción podría ser considerada como la primera colondrina documentada en las fuentes judías antiguas, que anunciaba un cambio de paradigma al final del periodo del segundo templo en todo lo relacionado con la ida al desierto. Según este nuevo modelo, la ida al desierto ya no era necesariamente el resultado de una persecución o huida, sino antes bien de una elección deliberada. La ponencia de hoy se centrará en este fenómeno socioreligioso que floreció en el judaísmo antiguo al final del periodo del segundo templo. En la misma examinaremos tres grupos diferentes que se caracterizaron por ir voluntariamente al desierto, a saber, profetas, acetas y sectarios. El objetivo es demostrar que a pesar de las diferencias entre estos grupos en cuanto a su origen, carácter e ideología, ellos tenían una cosa en común en dos áreas principales, los paradigmas bíblicos que los inspiraron y el espacio geográfico en el que operaron. En caso de estar en lo cierto en nuestra afirmación, esperamos a partir de este fenómeno decodificar el mensaje simbólico que algunos grupos judíos habrían querido comunicar por medio de esta acción. Parte 1. La ida de profetas al desierto. El afamado historiador gerosolimitano Flavio Josefo nos ha dejado testimonio en sus obras sobre un número de movimientos rebeldes ocurridos en la segunda mitad del siglo I de nuestra era, como parte de la efervescencia social generalizada contra el gobierno romano en Judea, que se caracterizaron por ir al desierto liderados por profetas o líderes carismáticos. Veamos a continuación algunas de estas noticias al respecto. Por ejemplo, en Antigüedades 20, escribe Josefo, los impostores y los hombres falaces persuadían a la multitud que los siguieran al desierto. Decían que allí le mostrarían signos y señales que sólo pueden producirse por obra y providencia de Dios. En Guerra 2 cuenta, más funesto aún para los judíos, el falso profeta egipcio. Un charlatán que se atribuía dotes de profeta, logró reunir 30.000 ingenuos y los condujo al desierto hasta el Monte de los Olivos. O en Antigüedades 20, Festo envió tropas de infantería y caballería contra los que habían sido engañados por un impostor que les había prometido la cesación de todos los males y plena seguridad si los seguían al desierto. Una primera cuestión a considerar es, ¿a qué desierto específico habría hecho referencia Josefo al contar sobre la ida al desierto, Eisten Eremon, de estos rebeldes liderados por supuesto profetas? Comparto la opinión de Robert Funk cuando escribió, Y se refiere precisamente a la zona del Valle del Jordán. Este bit of knowledge puts Jesus, John de Cumbra and other groups into a common topographic pool. Josefo llama como epítetos altamente despectivos a estos líderes que condujeron al pueblo, al desierto, charlatán, impostor o falso profeta. Como podemos colegir a partir de otro testimonio de Josefo, es muy probable que algunos o todos estos líderes carismáticos hayan venido del círculo de los fanáticos sicarios. Por ejemplo, en Guerra 7 cuenta lo siguiente. El furor de los sicarios se extendió como una epidemia por las ciudades de Sirenaica. Yonatás, hombre de gran perversidad, tejedor de oficio, refugióse en Sirene, persuadió a un gran número de personas que lo siguieran y las condujo al desierto prometiéndoles mostrarles signos divinos y apariciones. El pueblo que siguió estos líderes al desierto era simplemente gente común, la multitud, antropo y zon ojlón, en el lenguaje de Josefo, con el propósito de alcanzar bonanzas propias de los tiempos escatológicos, signos y señales o la cesación de todos los males y plena seguridad. En la versión paralela del relato ya mencionado más arriba sobre el falso profeta egipcio en guerras, en la antigüedad judío, Josefo nos provee de más información sobre las razones que habría motivado a este egipcio llevar a la multitud hasta el Monte de los Olivos. Les dijo que desde allí verían caer por su orden los muros de Jerusalén y les prometió abrirles un camino para volver a la ciudad. A partir de esta versión de los hechos podemos concluir que el profeta egipcio habría encontrado inspiración para sus acciones en el relato de Josué y la caída de los muros de Jericó. Este último relato recuerda otra historia, la cual ella estaría también relacionada con la figura de Josué y sus hazañas. Siendo fado procurador de Judea, un cierto mago de nombre Teudas persuadió a un gran número de personas que llevando consigo sus bienes lo siguieran hasta el río Jordán. Afirmaba que era profeta y que a su mando se abrirían las aguas del río y el tránsito le resultaría fácil. En el caso de Teudas, Josefo lo llama también con un nombre despectivo, un mago, Goes. Según su versión de los hechos, Teudas se veía a sí mismo como un profeta, profetez. Las personas que lo siguieron al desierto son caracterizadas como un gran número de personas, Tom Pleiston Ochlon, pero no eran personas indigentes. Según Josefo, se les pidió que tomanan sus bienes, Taz Cteses. Él les prometió cruzar en seco el Jordán, al igual que los milagros sobrados por Moisés, Josué y Elías. No está claro cuál fue la dirección del cruce, de oeste a este según Brandon o de este a oeste según Schwarz. En la medida en que la dirección del cruce haya sido de este o este, entonces Teudas habría querido emular específicamente la acción de Josué cuando Israel cruzó el Jordán por el norte del Mar Muerto frente a Jericó. Ahora la pregunta que se impone es ¿por qué los profetas rebeldes habrían querido conducir la multitud al desierto? Contrariamente a la opinión de Daniel Schwarz, según la cual estos líderes religiosos se habrían inspirado en las palabras del profeta Isaías 43 para ir voluntariamente al desierto con la esperanza de alcanzar allí revelaciones en el desierto y no en el templo en la Ciudad Santa? Creo que la razón estaría con Longenecker cuando afirmó The stories of the Hebrew's wilderness, trek and subsequent conquests of the land held programmatic import for the Judean revolutionaries. Those Jewish revolutionaries awaiting divine acts of deliverance in the wilderness seem to have patched their expectations first and foremost on the stories of the Hebrew people under the leadership of Moses and Joshua. Parte 2. La ida voluntaria de ascéticos al desierto. Yo trataré solamente, por el tiempo que tengo, solamente Juan el Bautista y en el envío que hice también traté la figura de Banos, que eso se los dejo para sus lecturas. Juan el Bautista es presentado en los evangelios como un maestro profeta carismático de origen sacerdotal, una tradición exclusiva de Lucas, que llamaba al arrepentimiento antes del juicio final. Juan es presentado como una persona de carácter ascético que se alimentaba de productos naturales, langostas y miel silvestre. Los detalles acerca de su vestimenta, su vestido hecho de pelos de camello con un cinturón de cuero a sus lomos, recuerdan la vestimenta del profeta Elías en la Biblia hebrea. Él fue puntilloso en cuanto a la pureza. Su énfasis fue puesto en un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Según Lucas y Marcos, el lugar de actividad de Juan fue en el desierto, en Tei Eremon, sin ninguna otra especificación. Por el contrario, Mateo fue el único de los evangelistas que señaló con precisión que Juan estuvo activo en el desierto de Judeo, en Tei Eremon teis Yudaias. Lucas fue el único de los evangelistas que indicó que Juan había crecido en el desierto, sin dar más información al respecto. Vivió en los desiertos, dicen en Lucas 1.80. Según lo relatado en el evangelio de Juan, por cierto, la única noticia al respecto, el bautista estuvo activo en Betania, al otro lado del Jordán. Asimismo, este evangelio es el único que nos realiza que Juan el bautista había estado bautizando en Ainon, cerca de Salim, porque había allí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba, probablemente en las proximidades de Citópolis, en Beicheán, como lo conocemos, por ejemplo, por los historiadores bizantinos. De acuerdo con la opinión de Taylor, la región de actividad de Juan el bautista habría sido a todo lo largo de la cuenca del Jordán, como está escrito en Lucas, y se fue por toda la región del Jordán, y Samaria, y Perea. Con todo, ¿dónde habría estado localizado específicamente el sitio mencionado en Juan 1.28, en Betania, al otro lado del Jordán? En un estudio detallado sobre el tema, Reisner concluyó categóricamente que ese sitio habría estado localizado en el norte de la tierra de Israel. Betania beyond the Jordan in John 1.28 must mean the extreme southwestern part of Batania. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas conducidas por Wahé entre los senos 1996-97 parecerían confirmar que Betania, al otro lado del Jordán, debería ser localizado al sur de la cuenca del Jordán, en una zona próxima al Mar Muerto, en el actual territorio de Jordania. Los argumentos de Wahí en favor de esta identificación son los siguientes. Uno, a lo largo de toda la época bizantina está la conquista musulmana a mediados del siglo VII de la Era Común. En Guadil-Jarrar estuvo activo un monasterio, varias iglesias, pequeñas, capillas, refugios para monjes, cuevas y celdas. Una grande iglesia bizantina y un complejo de albercas y albergues para peregrinos. Dos, según los testimonios de viajeros y peregrinos de la época, Eusebio, Elena, Jerónimo y otros, el manantial de Guadil-Jarrar estuvo asociado con la figura de Juan el Bautista. Tres, de acuerdo con el testimonio presente en el mapa de Mádaba, de Jordania del siglo VI de nuestra era, el sitio localizado en la esquina nororiental del Mar Muerto, llamado Zafzafas, en esos años, había sido conocido antes con el nombre de Ainon, manantial. Según la propuesta de Wahí, entonces, los testimonios arqueológicos, la noticia de los viajeros y el mapa de Mádaba sería un claro testimonio de la memoria colectiva preservada por los cristianos durante los primeros siglos, según la cual se asociaba la región de Guadil-Jarrar como el lugar de actividad del histórico Juan el Bautista. Sin embargo, la devastación producida por la invasión persa a comienzos del siglo VII, las inundaciones producidas por el río y la invasión musulmana a mediados de ese siglo habrían puesto fin a los edificios bizantinos erigidos en la orilla oriental del Jordán. Como consecuencia de todo ello, pues, el sitio del bautismo fue trasladado a la orilla occidental del Jordán, en donde nuevas iglesias fueron construidas desde entonces, desapareciendo junto con los edificios el recuerdo de que Juan había activado en la orilla contraria del río, como lo vemos aquí en el mapa de Mádaba. En caso de estar en lo cierto, entonces, cabría preguntarse cuáles fueron los motivos que habrían llevado a Juan el Bautista a activar precisamente en el área oriental del Jordán, en la región próxima al Mar Muerto. Si, como afirman muchos estudiosos, Juan el Bautista histórico habría encontrado inspiración en la figura de Elías, y no hubiera sido esta asociación el resultado de una tradición cristiana tardía, como lo afirma Rifkanir, creo entonces que este profeta escatológico se habría visto a sí mismo como un Elías redivivus, con el propósito de cumplir la profecía de Malaquías, y aquí que yo se envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé grande y terrible. Si así hubiera sido el caso, pues, yo podría explicar el por qué Juan habría visto la orilla oriental del Jordán, y especialmente a la región próxima al Mar Muerto, como la región apropiada para su actividad profética, considerando el hecho de que, según la tradición bíblica, Elías había subido al cielo precisamente en ese lugar después de cruzar el Jordán. Oller opina precisamente también esto. Y además de esta asociación con la figura de Elías, las noticias geográficas sobre Juan lo podrían también en relación con otra figura bíblica, a saber Josué, como afirma Taylor. Una última reflexión de valor sobre este asunto es la de Stegeman, cuando afirmó que las razones de Juan, el bautista, habría que buscarlas en la tradición religiosa de Israel. Y ahora lo cito a Stegeman. El verdadero trasfondo para la elección del lugar por parte de Juan lo descubre únicamente en la tradición bíblica, porque Juan había elegido como sitio su aparición pública precisamente el lugar frente a Jericó, en el que otro tiempo Josué había conducido al pueblo de Israel, al país sagrado, a través del Jordán. La elección del orillo oriental de Jordán como lugar de su actuación correspondía a la antigua situación de Israel antes de cruzar el río. La aparición del bautista simbolizaba, por tanto, la existencia de Israel después de la salida de Egipto, en el desierto, antes de la entrada en el país prometido, en el que solo en el futuro se convertiría en realidad todo lo que Dios había prometido ya a través de Moisés, en el Sinaí, a su pueblo elegido. 3. La ida voluntaria de sectarios al desierto. Es una hipótesis aceptada por la buena mayoría de los estudiosos, que las controversias en torno a cuestiones alágicas relacionadas con el templo, como ser el calendario, las leyes de impureza y pureza, del diezmo y del matrimonio, entre otras, llevaron a los opositores del templo y los mismos sacerdotes a concluir que el templo era un antro de impureza. Las brechas entre estos opositores y el establecimiento sacerdotal fueron tan profundas e insolubles que los primeros decidieron separarse de Israel. Los sectarios, probablemente un ala radical del movimiento esenio, emigraron voluntariamente de su lugar de residencia, tal vez Jerusalén, a un destino indefinido. En algún momento, tal vez el primer tercio del siglo, primero antes de nuestra era, según Jody Magnes, quizás a raíz de la persecución del maestro de justicia por parte del sacerdote impío, ellos decidieron asentarse en el desierto de Judea, cerca de la costa noroeste del Mar Muerto, y establecer un centro comunitario en un lugar llamado Oikumran. La ida al desierto se vio inspirada por las palabras del profeta Isaías, tal como está escrito en la regla de la comunidad. En el desierto preparad el camino de Yahvé, enderezad en la estepa una calzada para nuestro Dios, según la lectura masolética. ¿Cuáles habrían sido las razones que llevaron a la comunidad a Datayájata a tomar la decisión de ir al desierto? 1. El desierto era percibido por los antiguos en general y los grupos filosóficos o religiosos del mundo helenístico romano en particular, como los pitagóricos y los terapeutas, un lugar de refugio de las corrupciones de la sociedad y la cultura, en donde era posible mantener allí una vida pura y sencilla. El desierto era muy adecuado para un grupo que quería empezar en ese lugar una nueva vida debido a su carácter prístimo y puro. 2. El desierto fue visto como un lugar propicio en donde alcanzar inspiración divina, profecías y visiones. 3. Los miembros de la comunidad se veían a sí mismos como los exiliados del desierto, y su campamento fue visto como el campamento hebreo en el desierto. La ida de los miembros de la comunidad al desierto fue, por tanto, un componente esencial en su plan para asemejarse a la generación del desierto. Y Longeniker también opina según esta línea. ¿Por qué la comunidad decidió establecer su lugar de residencia en la costa noroccidental del Mar Muerto? Motivos prácticos. 1. La proximidad a los monantiales de Enfeshja le aseguraba a la comunidad una fuente permanente de agua potable. 2. La cercanía a Wadi Kumran le permitía utilizar las aguas de las lluvias de invierno con fines de pureza. 3. La ubicación de Kumran al final de un camino sin salida, asumiendo que las aguas del Mar Muerto llegaban hasta los acantilados de Ras Feshja y bloqueaban el paso hacia el sur, le convenía a un grupo de naturaleza separatista. Y también, obviamente, un motivo religioso. La religión próxima al Mar Muerto tenía un significado escatológico, como lo vemos en Ezequiel 47.1.11, y en total el lugar era adecuado para un grupo de carácter mesiánico que vivían los días postreros en vísperas del juicio final. Conclusiones e implicaciones. 1. El desierto ocupó un lugar central en el judaísmo al final del periodo del segundo templo, sea como espacio físico o como idea religiosa. 2. Se puede identificar un fenómeno especial en esos años, según el cual grupos de diferente talante se dirigieron voluntariamente al desierto, profetas como Teuda y otros, acetas como Juan el Bautista o Banus, que desarrollé en el PowerPoint original, y sectarios como la Comunidad del Mar Muerto. 3. Las razones para ir al desierto fueron diferentes en todos estos casos. A. Los profetas sicarios se dirigieron al desierto para alcanzar signos y señales como anticipo de las bondades escatológicas. B. Los acetas carismáticos, sacerdotes y senios, se dirigieron al desierto para romper con la civilización y volver a las condiciones naturales, expresando así su humildad y plena confianza en Dios, ya sea con el propósito de vivir una vida pura y espiritual, como Banus y Josefo, o sea con el objetivo de predicar el arrepentimiento antes del juicio final, según Juan el Bautista. C. Los sectarios de Qumran en su origen de ascendencia sacerdotal y probablemente un ala radical en el movimiento escenio, se dirigieron al desierto para lograr objetivos tanto prácticos como religiosos. 4. La ida al desierto fue una práctica conocida en la civilización grecorromana, como el paso a los pitagóricos y terapeutas, con el propósito de encontrar refugio en él de las corrupciones de la sociedad y la cultura, como así también alcanzar inspiración divina, profecías y visiones. 5. En el caso específico judío, paradigmas bíblicos concretos relacionados con el desierto y los orígenes de Israel habrían servido de modelo para las acciones. Moisés y Josué para los profetas, Josué, Elías y Recavitas para Juan el Bautista y Banus, y la generación del desierto, la comunidad de Qumran. 6. A pesar de las diferencias entre ellos, origen, composición social e ideología, resulta que estos grupos tenían un principio rector común para todos ellos. 7. Ya fuera en la orilla oriental Juan, o lo occidental del Jordán, a data de Ahad, la comunidad de Qumran, estos dos grupos, junto con los profetas rebeldes, al menos en el caso de Teudas y sus seguidores, operaron en una misma región geográfica definida, a saber, el norte del Mar Muerto. 7. Considerando que según el mito fundacional de la Biblia hebrea, este lugar habría servido como puerta de entrada a los israelitas a la tierra de Israel, después de vagar por años en el desierto, se podría suponer que todos estos grupos habrían querido expresar simbólicamente por medio de su presencia en el norte del Mar Muerto, su anhelo de volver al punto de partida de la historia nacional, a manera de protesta por su decepción por la situación social, represión política, corrupción moral y religiosa. 8. En suma, la ida al desierto a finales de la época del segundo templo, supuso por medio de esta acción simbólica un retorno al hilo tempore, a los orígenes míticos de Israel, con el propósito de resignificar su existencia como nación y de esta manera contrarrestar los efectos deleterios de la historia. Muchas gracias.